Muy buenas tardes, hoy les saludo desde Ambato, desde Ecuador, la tierra de las flores y las frutas. Les vamos a compartir ahora sobre lo que es el cuidado de los arbustos en macetas. Generalmente siempre tenemos la preocupación de que las plantas no se desarrollan a una altura que nosotros deseamos si no está en el piso. Aquí podemos ver nuestro cepillo, este es un hermoso cepillo blanco que tiene aproximadamente 3 metros 50. Y miren, como podemos ver, le hemos procedido a colocar en una maceta de aproximadamente 20 litros. Cabe mencionar que para que las plantas lleguen a esta altura, solamente dos requisitos son fundamentales, el agua y la fertilización. Y es por ello que ahora quiero compartirles un poquito cómo se fertiliza en lo que es el cepillo blanco. Uno de los aspectos fundamentales es en el cepillo siempre aflojar un poco el suelo, porque generalmente el suelo se va haciendo duro. Por la cantidad de agua, por todo el tema de los... De que no se hace muchas labores de agrícolas de una maceta, muchas labores de cuidado, procede a endurarse. Entonces uno de los aspectos fundamentales es un poquito aflojar. En el cepillo no hay problema, si se corta un poco las raicillas, tiene la capacidad más bien de generarse rápidamente el tema de nuevas raicillas, absorbiendo de mejor manera los nutrientes. Una vez que hemos aflojado el suelo, lo que se procede es a colocar abono orgánico. El abono orgánico es fundamental, a pesar que las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio son bajas. La particularidad que tiene es de aumentar todo lo que es la microflora bacteriana del suelo, lo que realmente ayuda a un mejor desarrollo de las raíces. También el aspecto fundamental cuando se ha procedido a colocar el abono es necesario remover para que esto se introduzca un poco más dentro de lo que es la tierra. Se retira ciertos desperdicios para que pueda quedar completamente limpio la macetita. Y lo fundamental es, también una de las recomendaciones es, se procede en botellitas de esto a diluir abono químico. En nuestro caso acá en Ecuador tenemos el famoso complezal, que también tiene concentraciones de magnesio, lo que ayuda lógicamente a un mejor desarrollo. Y adicionalmente también lo que se procede es a colocar abono dentro de estos recipientes. Entonces es una mezcla tanto de fertilizante químico como de orgánico. Y constantemente nosotros lo hacemos, este riego, por lo menos tres veces a la semana. Más o menos unos dos litros por planta. De esta manera nuestros árboles, como podemos ver aquí, se van desarrollando favorablemente. Y además lo que podemos ver también es, no le pide favor a la altura de los otros árboles que están plantados en el suelo. Generalmente en todo el tema de jardinería siempre nos dicen, qué podemos hacer para tener árboles grandes. Entonces la recomendación, abono orgánico, fertilizante químico y el tema de agua tres veces por semana.